El municipio de Pensilvania ha sido un área en el cual ha contado con la presencia de los artefactos explosivos, de ahí que a lo largo de las tareas que se han desarrollado se han logrado despejar más de 150 mil metros cuadrados en las diferentes operaciones de desminado humanitario que se han adelantado sobre el municipio. A petición de la población civil, el batallón desminado humanitario número 5 reactiva las operaciones que se tenían acá sobre este sector, sobre esta área. Pero a Dios gracias tenemos una unidad o división de nuestro ejército nacional que es el desminado humanitario que con su trabajo han facilitado a los campesinos el volver a traer con el permiso de las entidades de control madera a nuestro municipio y que algunos artesanos y algunos productores de muebles aprovechamos eso para comprarles también algunas unidades de madera a ellos. Pues estamos como tal interviniendo mediante la técnica de desminado manual. Nuestros hombres del batallón de ingenieros de desminado humanitario número 5 vienen trabajando arduamente con responsabilidad, con mucha responsabilidad y afecto para devolver todos los terrenos que cuentan con la sospecha de artefactos explosivos nuevamente a su población y desarrollar esa parte económica del municipio. Y no sólo eso, generan crecimiento porque es que el hecho de que ya no tenga el riesgo de salir a la finca a que me coja una mina o alguna situación de esas porque tenemos una división del ejército que ha hecho un trabajo maravilloso desminado pues también acerca las fincas al pueblo y eso genera desarrollo. Nosotros venimos con toda nuestra articulación y todas nuestras capacidades como lo podemos ver también en cuanto a la educación en el riesgo de minas antipersonal. La brigada de desminado humanitario ha hecho una labor educativa importante en el campo y en el municipio de tal manera que estoy seguro que algún ciudadano, algún campesino o algún niño de una escuela lejana, encuentra un artefacto y ya sabe por la educación que ha recibido que no lo puede manipular, que tiene que dar aviso a las autoridades inicialmente a sus profesores pero a las autoridades competentes para que no tengan ningún riesgo. Podemos volver a estar seguros para cultivar esos terrenos y sí para poder transitar por ahí porque la verdad es que nosotros sí tenemos que arreglar esa madera y entonces pues ya con ellos por ahí haciendo sus trabajos pues nos sentimos muy seguros. Darles primero las gracias porque es que tener un municipio libre de minas es una bendición. Es muy importante para nosotros sentimos seguros. Eso nosotros en el municipio gozamos de esa tranquilidad y esperamos poder seguir disfrutando de esa tranquilidad que nos ha ofrecido nuestro Ejército Nacional. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.